¿Qué tal, Omar? Buen día. Buen día a todo el equipo del estudio. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Ángel, la pregunta... Cae, Maduro. Primero, creo que son tres o cuatro cuotas lo que se tenía que abonar o se tiene que abonar a los profesionales y a los trabajadores de la salud por parte de la Nación, René. Son 20.000 pesos en total, dividido en cuatro cuotas. Hay escuchado a Omar que decía que es verdad que se le hizo cumplir un requerimiento administrativo a todo el personal que trabaja en la salud y que tuvo a cargo ese procedimiento de todos los jefes personales de cada área del sistema provincial de salud. Y bueno, yo creo que ha cumplido ese trámite. En honor de la verdad, el viernes pasado he hablado con la economía de Cheprosa y la verdad, que me han dicho que no tenía novedades, que esperemos a ver esta semana. Calculamos que tiene que salir antes del fin de mes. Si no, ya estarían dos cuotas en deuda, por decirlo así. Calculando que la semana que viene ya es junio. Así que bueno, estamos... Es el compromiso que anunció el presidente. Y bueno, estamos gestionando ante la autoridad de que obviamente es la necesidad urgente y creo que es un merecido reconocimiento hacia el trabajador en la salud que está al frente de esta pandemia y que obviamente está esperando este dinero que es como que ya se ha calculado su gasto y bueno, esperemos que se cumpla, ¿no? Con cada compromiso que se ha adquirido. Siempre uno va más allá, puedo estar equivocado con la información. Te lo hice el viernes. Tengo entendido que también ayer, no sé si vía telefónico presencial, se contactó con Tesorería para ver si había alguna novedad, si hubo alguna transferencia, un giro. Y también la respuesta fue negativa porque reiteramos, este es un dinero que tiene que ser girado de la Nación exclusivamente para el área de salud. O sea, sí, había mucha urgencia. Me acuerdo yo que esta semana, esa última semana, había que hacer los trámites urgentes, urgentes, porque teóricamente ya estaba el dinero por enviarse a través de la Nación. Y bueno, nosotros hicimos todo, ¿no? La comunicación con los compañeros, evacuar las dudas de cada uno. Que si firmaba o no firmaba las cosas juradas, porque bueno, a mí tiene que comprometerse a trabajar y estar presente en su trabajo. Bueno, todas esas cuestiones ya están superadas y logradas. Ahora falta que el gobierno nacional, como el compromiso, y a través del gobierno provincial, cumplan este reconocimiento a lo trabajado de la salud. Tanto el sector público como privado, porque también es para los privados. Claro. Hablando del sector privado, René, y lo público y privado, ayer se conocía la información relacionada con la caída de la recaudación por parte del gobierno nacional. Muchos sectores privados tienen dudas de poder conseguir los fondos para pagar. Bueno, hoy hay expectativa de que puedan pagar el mes de abril a los trabajadores de UTA para que se levante la medida de fuerza. Hay muchos sectores de comercio que no han podido percibir todavía en forma total el mes de marzo. Y dudas del mes de abril y a futuro, hasta que no se recupere la economía. Incluso algunos gobiernos provinciales han tenido que recurrir a los créditos a través del Banco de Nación o la banca privada para el sostenimiento del funcionamiento de la administración de cada una de las provincias y sectores privados que están anunciando el pago en cuotas del medio aguinaldo. ¿Habrá un pedido también para los distintos gremios públicos y privados para que no presionen a la hora del corvo del medio aguinaldo? Es decir, que no se suspenda, que no se elimine, pero sí que se acepte el pago en cuota del medio aguinaldo. ¿Están conversando en este sentido con el sector público y el sector privado en la provincia de Tucumán? Nosotros, en el caso del sector privado, nosotros tenemos permanente comunicación con la asociación de clínicos sanatorios, con el cual siempre nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno, entendiendo la situación, que es una relación del sector, bueno, dispuesta a escuchar y a escuchar propuestas, y obviamente nosotros defendimos siempre el salario del trabajador porque son empresas que hace mucho tiempo viven trabajando. O sea, entendemos la situación, la no facturación o la no malfacturación. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y preservar sobre todo, Omar, la fuente laboral. Nosotros... Bien, creo que ha quedado clarito. A ver, no quiero poner en su boca algo que usted no dijo, pero aceptó que se está conversando, es decir, que puede haber flexibilidad y aceptar. Manteniendo la fuente de trabajo... Bueno, en el principio, Omar, ellos tienen que cumplir la obligación como todo el tiempo. Pero bueno, escucharemos seguramente si hay alguna iniciativa, porque esto no es solamente de Tucumán, es de todo el país, pero bueno, nosotros sabemos la realidad de cada empresa, Omar, porque venimos hace mucho tiempo en el gremio, y sabemos la realidad de cada empresa. ¿Quién es la que factura más? ¿Quién es la que factura todo el tiempo al 100%? Y así que bueno, nosotros, obviamente, conociéndose la realidad, podemos escuchar a los empresarios, como siempre lo hicimos, pero siempre resguardando la fuente laboral y obviamente la realidad de cada empresa. Claro, eso también sería para el ámbito estatal, René. No, no, no tengo novedades acerca de eso. La verdad que he escuchado comentarios de las propuestas de esta provincia, pero acá, del lado del Ministerio de Salud, no... Yo creo que si ocurriera eso, lo primero que tiene que saber nosotros, pero hasta ahora no tenemos ni una verdad. Eso creo que no está calculado, según ni entender. Yo manejo ese tipo de información, pero no le hicieron llegar ni siquiera un comentario a través de la Ministra de Salud, ni la Ministra del Gobierno.